Están a todos en el pie Como tú te, 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 Te invito a volar, ay, ay, yeh, lejos de este lugar, ay, ay, yeh, otro espacio terrenal, ay, ay, yeh, no te voy a soltar, ay, ay, yeh, ya. Te voy sin irte a volar, como tu de, tu de a volar, cuando quieras. Te voy sin irte a volar, como tu de, tu de a volar, cuando quieras. Echokea, 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 Echokea. Mírame a los ojos y prepárate a vivir Lo que en esta realidad jamás podrás sentir With me, with me, with me, with me, with me Y si quieres más tú pide que se puede arrepentir Que tú vas a volar, lejos de este lugar Otro espacio terrenal, no te voy a soldar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 llevo su gente dove Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.